Se puede. Existen más de mil razones. Sentir amor, paz y armonía. Poder unir dos corazones disfrutando de la vida. Meterte en lo desconocido. Descubrir más emociones. Dejándose llevar a un mundo desatado. De pasiones. El tacto de su piel. Tal como por ahí, uno de los hermanos dedujo, el establo se encontraba casi vacío y relativamente limpio, pues no hacía mucho la señora Elroy, después de enterarse de que Albert había estado viviendo en la mansión sin su permiso, había enviado a sirvientes a limpiar. Por ello, agradeciendo a las casualidades de la vida, aquello que constituía entonces una comodidad. Y en vista de que la tormenta no daba señales de concluir, pronto los chicos se pusieron manos a la obra en tomar unos pedazos de leña que habían apilados en una esquina, para encender dentro de una nueva fogata que sirviera como calefacción. No tardó en oscurecer, y con ello el temporal se volvió más intenso, por lo que los cuatro comprendieron que iba a ser una larga noche. Y así terminaron por ubicarse alrededor de la pira, escapando del frío que empezaba a imperar en el ambiente nocturno. Ese día para Candy había sido épico. Sus ropas que habían mojado, primero en el lago, luego secado al calor de la tarde y vuelto a empapar al anochecer. Se había reído como no lo hiciera en mucho tiempo, y repletado de comida después hasta decir basta. Nunca lo iba a olvidar, y aunque otros de carácter más serio como Archie renegaban de la situación, mostrándose preocupados de adquirir un resfrío, ella no podía encontrarla más que divertida. Debían quitarse las vestimentas húmedas, al igual que el calzado para ponerlos a secar junto al fuego, si querían alejar de ellos el fantasma de la gripe. Así que había que dejar de lado las formalidades y vergüenza. Más como caballeros, que eran los tres muchachos teniendo en cuenta que ella era una señorita. No dudaron en ofrecerle la única toalla que quedaba limpia para que pudiera cubrirse al tener que quedar en ropa interior. Candy agradeció la consideración. Candy, por favor discúlpanos por tener que soportar el desagradable espectáculo de ver nuestros poco atléticos cuerpos, explicó Steer tratando de sacar como siempre con buen humor algo gracioso hasta de la más peculiar circunstancia. Pero Candy solo movió la cabeza haciéndole saber que ninguna disculpa hacía falta. Crecí en el hogar de Pony cuidando a un montón de niños que eran y son como mis hermanos. No hay nada que no haya visto en ellos que no tengan ustedes. Profirió con mucha simpleza y seguridad. Sin embargo, su voz empezó a vacilar al notar que Anthony se empezaba a desabrochar la camisa mientras la atendía. Y aquello la hizo al final tartamudear y olvidarse del resto de lo que iba a decir. Un repentino y molesto rubor le sobrevino casi enseguida como acompañamiento y sintiéndose algo turbada. Prefirió excusarse de continuar con la plática exponiendo que se encontraba muy cansada debido a todas las actividades del día y solo quería dormir. Por lo que, sin perder tiempo, se apresuró un rincón un tanto oscuro y apartado del lugar para desvestirse. Luego regresó a tumbarse junto a la hoguera para tomar una siesta a la espera de que la lluvia cesara. Los chicos no dijeron nada. No supo cuánto tiempo había transcurrido cuando se despertó, pero por la baja intensidad de las llamas frente a ella, y al tocar su ropa que yacía ubicada sobre la pila de leña no muy lejos de su alcance, ya casi seca, comprendió que su letargo debió durar varias horas y que para entonces debía ser con probabilidad bastante pesada la medianoche. La lluvia, que había disminuido en cuanto a precipitación, pero que todavía afuera se escuchaba moderadamente fuerte, les había atrapado allí. Dentro, no obstante, todo se encontraba en completa calma, y al no oír rumores de voces, supuso que todos se encontraban dormidos. Al levantar la cabeza hacia el frente, vio que Estir y Archie yacían acostados al otro lado de la hoguera, y por la forma en que descansaban pacíficamente, el primero roncando a pierna suelta como si estuviera en la cama de su propia habitación, y el segundo con la boca abierta. Contrastado con toda su acostumbrada la elegancia, pudo comprobar su teoría. Más entonces escuchó que algo caía entre las llamas, y se achicharraba detrás de ella. Causa por lo que todavía soñolienta le dio la vuelta, creyendo que podía tratarse de algún insecto. Intentando eso sí hacer el menos ruido, pues no quería por nada del mundo interrumpir el dulce sueño de Anthony. Inmensa fue la sorpresa por lo mismo que se llevó a descubrir que el joven en cuestión se hallaba bien despierto y pensativo, sentado en los brazos apoyando en las rodillas y la vista fija en el fuego. En tanto lanzaba a las brasas para no aburrirse pequeños bultitos de hojas elaborados con mano, entreteniéndose en verlos arder. Atónita pero a la vez fascinada, permaneció conteniendo la respiración durante unos instantes. Enseguida decía hablarle o no. Insegura estaba ella. Mas el apuesto y atrayente, saliendo de su concentración, reparó de pronto en su silencioso e intenso escrutinio, observándola así de una manera tan necesitada y melancólica que terminó de derretirle el corazón. No hizo falta, por ende, que se lo pidiera para que se levantase y fuera hacia él. Anthony se alegró de inmediato al verla acercarse y con una sonrisa en el rostro se llevó al índice los labios solicitándole con complicidad que mantuviera el sigilo, a lo que ella sintió procediendo a sentarse con cuidado a su derecha. Allí, entre tímidas miradas y sin saber bien cómo lidiar con esos momentos, con la repentina proximidad y la oscuridad, Candy con su alma bondadosa decidió dar el primer paso para quebrar el cohibimiento entre ambos. Considerando que la toalla que le cubría desde los hombros hasta los billos era una prenda lo suficientemente grande como para acobijarlos a los dos, motivo por el cual, sin detenerse a pensarlo mucho, con rapidez le abrió para envolverlo con ella también. A Anthony no se lo impidió, demasiado deslumbrado por su accionar y por el hecho de tener su lindo cuerpo de jovencita puber tan cerca del suyo. Con innumerables veces a sus más profundos sueños, por tratarse de algo prohibido, lo había ansiado. Le siguió la corriente. No intercambiaron palabras entonces, pero al notar que Candy, su mirada masculina disimulada para no parecer grosera sobre su fisionomía menudita, no dudó en evitar que le aflorase un ligero sonrojo, algo que le contagió de inmediato a su vez también a él, porque no tardo en notar el rubor de color de manzana cubriendo sus perfiladas mejillas. Lo siento, se animó por fin a desearle a Anthony en susurro. Me comporté como un tonto y te arruiné parte del día con ello. Reconoció. No digas eso, contestó ella contemplando con ternura. Tú jamás podrías arruinar mis días, porque los haces especiales. ¡Candy! ¡Ay! Suspiró él. Y sin contenerse más le acarició un lado del rostro. Tú haces mi vida especial, y es por eso que siento estos celos, porque no quiero perderte, confesó. Creo que empiezo a comprenderte, porque en mi caso es igual, añadió ella sin poder dejar de mirarlo a los ojos, sorprendiéndolo. Yo también temo tanto perderte, inmensamente agradecido por la retribución de sus sentimientos. Anthony con caballerosidad atrayéndola un poco más hacia él, le dio un largo beso en la frente, hablándole con ello de su amor con mayor claridad a la que se hubiera atrevido a declararse con su boca. Y después, sin romper esa deliciosa cercanía, consiguió que ambos, despacio se recostasen, procediendo a cubrir sus cuerpos con larga toalla, a manera de manta como a protección del frescor nocturno. De esa manera, como dos niños y marzos en una travesura, se sonrieron tratando de contener las ganas de reírse. Sin embargo, pronto, la conciencia de lo que estaban haciendo les hizo tornarse serios. Pero no por ello decidieron alejarse el uno del otro. Anthony presionó entonces dos dedos contra sus labios, y luego los colocó sobre los de ella, transfiriéndole un casto beso que emulaba al que se moría por darle, pero se contenía al tener presente que no era lo correcto allí, ni en esos momentos. Candela entendía la perfección, y en respuesta, sin contemplar más formalidades, se aventuró a abrazarlo presa de su espontaneidad. Y también debido a lo fácil que le resultaba ahora que eran tan cercanos desde hacía varias semanas, él era, en definitiva, la persona que más quería. El chico de sus sueños, el causante de sus delirios, quien lograba enchincharle la piel. Estar junto a él, se le asemejaba a la adrenalina que sentía cuando solía colgarse de cabeza. De más pequeña. Cuál malabariza de la rama de los árboles. Una emoción que le envolvía, y de la que no se quería jamás apartar. Despertaba en ella sensaciones intensas que, reconocía a veces comprometedoras, pero a las que no podía renunciar. Todo su mundo se había vuelto al revés. Desde que lo conociera, y hasta ahora no podía parar de caminar en medio de ensoñaciones. Ni siquiera por el hecho de vivir a su lado. Anseaba, así, que pudiera llegar el día de formalizar las cosas de esa tierna relación, que en secreto ya tenían aunque no lo hubiesen todavía conversado a fondo. Y anhelaba un feliz porvenir juntos hasta volverse viejitos. Porque lo amaba. Y estaba segura de ello. Aparte de que lo mejor era saber que él la amaba también, a Anthony. Aunque sonara cursi, era lo mejor de su vida. El verdadero motor que le animaba a levantarse cada día y ser mejor. A veces incluso pensaba que el destino los había hecho colindar como piezas de un rompecabezas. Para complementarse el uno al otro, en sus vacíos y soledades. En sus penas secretas que antes no habían compartido con nadie. Porque él era un huérfano de la vida después de todo, al igual que ella. Y quizá por eso se lograban entender de una manera especial que otros no estaban al alcance. Con el rostro escondido contra su recio pecho y pensando en todo aquello, Candy pudo percibir su varón y el aroma embotándole los sentidos. Al igual que al oír su apresudado corazón, tan entusiasmado como el suyo. El acoplamiento de los latidos de ambos le pareció así, el sonido más adorable del planeta. En un gesto incontenido de cariño. Él, correspondiendo a su actitud mimosa, apoyó su cabeza sobre la suya, hundiendo el rostro en su cabello. Expresión que la llevó a ella a su afán por responderle a juntar de forma delicada su pequeña nariz contra la bronceada piel de su pecho, que le asomaba entre los pliegues de la camisa abierta y sintió de inmediato temblar un poco debido a ello. Una reacción que en algunos segundos adicionales generó que con ímpetu la encerraran un profundo abrazo, haciendo que sus cuerpos, cuán largos eran, entraran en contacto total. Candy sintiéndose sorprendida por ello. Pero, no por ello menos dichosa, se acomodó contra él en respuesta como un conejito buscando refugiarse a la sobra del árbol. Algo que despertó la ternura en Anthony, haciéndole escapar un suspiro. Era la primera vez que podían estar así, convenetrados en tal intimidad, siendo para ambos la mejor sensación del mundo. Allí, a su costado, Candy se sentía tan bien que hasta le parecía poder comprobar su teoría que ambos eran un rompecabezas, al igual que la de la Génesis, que comprendía según las enseñanzas que inculcaran sus madres en el hogar de Pony, en que se dice que Dios creó a la mujer en la costilla del hombre, ahí, esa madrugada. En ese atemporal lapso de tiempo, ella sintió que le pertenecía a Anthony, así como él le pertenecía a ella, y que así había sido de siempre, inclusive si se hubiesen conocido en una vida anterior de ser eso tan posible. Deslizó entonces sus manos hacia arriba por los delgados músculos de sus brazos, sintiendo por primera vez a plenitud su contextura en las palmas a través de la fina camisa, y él a sí mismo se ocupó de acariciarle la espalda desinhibiéndose de toda timidez, y disparándole con ello destellos de energía por todo el cuerpo. ¿Cuál si las mariposas que alojaban su juvenil vientre por su culpa se estuviesen escapando para rodearla a plenitud, alegres del especial momento que estaban viviendo? Candy trató de calmarse y de cerrar los ojos, pero era imposible, e intuía que para Anthony era igual. No le iba a ser posible volver a conciliar de nuevo el sueño estando tan consciente de su mano izquierda descansando protectoramente sobre su cintura. Mientras sentía la lleva de los dedos de su derecha viajando con delicadeza a lo largo de su columna vertebrada hasta llegar a hundirse en sus rizados cabellos. Quizás según él quería adormecerla, sin saber que con ello estaba consiguiendo todo lo contrario, la piel se le hinchó irremediablemente con su toque. Y tuvo en un impulso que apretarle la tela de la camisa en la parte de la espalda para intentar controlar un poco el estremecimiento en todo el cuerpo que aquello le ocasionó. Anthony lo notó y en respuesta la aferró más hacia sí. Candy reconocía que se encontraban sumidos en un roce indecoroso, indecente, indebido. Estando encima sus físicos cubiertos por tan poca ropa, más en esos momentos no le importaba al no tener las ganas ni las fuerzas necesarias para separarse, ya que lo único que podía pensar era en la vigorosidad de él sosteniéndola, y en su cálida respiración contra su cuello, que, de parecer una leve caricia que le causara algún instante, cosquillas, se había ido transformando en presurosa de pronto, al mismo tiempo que ella le sobreviniera a esa inusual oleada de... aunque le pareciera extraño y le diera vergüenza reconocerlo. Placer. En cuanto a aquella arrebatadora y nueva sensación pasó y su corazón junto a su cuerpo otra vez lentamente comenzaron a serenarse. Candy invirtiéndose debilitada y abandonando en sus brazos de él, percibiendo que le sobrevenía un profundo sueño, Anthony entonces se encargó de volver a recostarla con delicadeza sobre el suelo, y entre lo último que ella alcanzó a ver antes de perderse en el limbo fue que la acariciaba las mejillas con cariño mientras la contemplaba con ternura como si fuese algo precioso, despejándole el cabello de la cara y haciéndola sentir cada vez más segura de que era como un mago, capaz de producirle cosas mágicas. Legó junto a su frente contra la suya, con dulzura y colocó un casto beso sobre su respingo en la nariz. Te amo. Ya no había cerrado los ojos cuando le pareció muy bajito escuchárselo decir al oído. Te amo. El ruido de la bocina del automóvil principal de la mansión les hizo despertarse de improviso a todos cuando ya casi empezaba a aclarar la mañana. ¿Qué te pasa? Que la muestra ir levantándose de todo resaltado y mirando de un lado a otro desubicado. Susto que le pasó al colocarse los anteojos. Pero qué diablos, renegó Archie dejando de lado las formalidades y soltando una mala palabra, despeinado y de muy mal humor. Esta manera de despertarle aún no puede ocasionar un infarto al corazón, protestó. Candy y Anthony también se espabilaron extrañados por el molesto ruido. Sin embargo, pronto comprendieron que la caótica situación de la naturaleza al final de la tarde anterior ya había pasado y que había ido a rescatarlos. Los pajaritos ya cantaban en la copa de los árboles dándole la bienvenida al nuevo día. Pero para ellos dos no hubo mejor manera de comenzarlo desde que... Despertando en los brazos del otro. Vaya, la Guardia Nacional no tardó en venir. Deben haberse vuelto locos ayer buscándonos, comentó Steele, mientras se levantaba a poner orden las cosas que tenía que llevar y apagar el resto de lo que quedaba de la fogata. Pues menos mal, y no tardaron más, profirió Archie, notando entonces la indiscutible proximidad de los dos rubios sintiéndose visiblemente para nada de su agrado. Un poco más y ya no aguantaba esto. Alegó, luego regañadientes, parándose también para tomar su ropa y vestirse. Candy y Anthony percibieron su mala actitud por su causa, y también las miradas de reojo sorprendían de Steele sin atreverse a regañarles. Pero tampoco muy de acuerdo. No obstante, éste decidió pasar por alto la situación, algo que ellos desde el fondo de sus corazones le agradecieron. Más tranquilos ambos así se sonrieron, cada vez más cómodos de dejar de esconder de a poco lo que existía entre ellos. Pocos segundos después, el señor George, acompañado de Dorothy y el chofer de la mansión, irrumpieron en el establo en sus búsquedas. —¡Oh, gracias a Dios! —exclamó Dorothy. Levantando las manos al cielo en tanto responsable, George exhaló un suspiro de alivio. —¿Vieron? —Les dije que estarían aquí —señaló su vez el conductor, quien le parecía haber salido de la idea de buscarles allí. —Buenos días —saludaron. Levantaron los extraviados a coro para calmar un poco los ánimos y evitar que los retaran más de lo que por seguro les esperaba en la casa con la tía abuela. —Buenos días, jóvenes señores. Además, decirles que el día de ayer se excedieron con su paseo y que es hora de regresar de inmediato a la mansión —expresó con seriedad George. —Ahora, por favor, terminen de vestirse para poder partir —concluyó al final, un tanto inseguro, sin comprender el porqué de la relativa desnudez del grupo y encontrándola bochornosa. —¿Eh? Esto —habló Styr, quien era el mayor y, por lo tanto, el líder. —¿Causa de los estragos de la lluvia? —Se dio la tarea a explicar para que nadie pensara mal. Sin embargo, para algunos, aquella razón no fue suficiente para justificar ciertos comportamientos. —Candy, santo cielo, ven aquí —exigió Dorothy llamándola, asustada de su falta de decoro frente a los chicos, en especial con Anthony. Candy no dudó en obedecerle, apresurándose a recoger su ropa sin cuanto estuvo parada frente a ella. Tuvo que enfrentarse también a su mirada interrogativa. Más supo comprender su inquietud y negó con la cabeza para que estuviese tranquila, dejándola saber que no había pasado nada a mayores entre su chico adorado y ella. Ante lo que la joven Nana no disimuló su alivio, porque después de todo era su deber cuidarla. —¡Estará castigada, señorita! —le dio a conocer, junto a una mirada de censura. —Lo sé, y me lo merezco —admitió Candy, aceptando algo que sospechaba al igual que el resto que iba a suceder. En tanto sentía la atención de Anthony, no muy lejos a sus espaldas, se entraba sobre ellas. Dorothy solo asintió observándolos a ambos y luego se encaminó hacia afuera. —Le he dado órdenes a John para que abra la puerta de la casona y puedan acceder a los baños cómodamente a cambiarse. —Ustedes encontrarán ropa, ropa limpia en el coche —indicó George, apurándolos a su vez a todos para salir. —Genial. La tía abuela piensa en todo —comentó Estir contento y agradecido dirigiéndose a las cosas en la puerta. —¡Ropa limpia! —gracias, señor —exclamó Archie por su parte, siguiéndole. Ya casi todos habían salido, pero Candy y Anthony se retrasaron para poder mirarse un instante con complicidad y sonreírse. Culpables, pero no arrepentidos de su pequeña escena de pasión experimentada, sabiendo que lo que había pasado allí constituía un paso importante en sus vidas, un pasaje especial que no le contarían a nadie y del que con probabilidad tampoco hablarían, pero no olvidarían jamás.